¿Qué es lo que se hace? Estar al pendiente de los avisos y alertas que publica el Sistema Municipal, obviamente el Estatal de Protección Civil y las comunicaciones que se generan también por las redes sociales. Asegurarse de que en sus casas habitación de los objetos y estructuras endebles que puedan ser afectadas por vientos que puedan ser originados por este meteor. Si se encuentra en zonas bajas susceptibles de inundación, manténgase al pendiente de los caos de los arroyos. Si su casa está junto a una ladera o cañada y se presentan precipitaciones importantes, prevengan la afectación de un colapso de tierra o caída de rocas, evacuando su domicilio en un lugar seguro hasta que no esté en las condiciones del suelo en dichas fallas geológicas. Este punto es muy importante. La mayoría de los ciudadanos a veces desdellamos este tipo de circunstancias porque consideramos que pueden ser menores. Ya la historia reciente nos habla de que aún con lluvias que no han sido tan intensas, ha habido muchas casas habitación que se han dañado. Y también hemos tenido problemática importante derivada de los drenajes y del sistema de agua en zonas donde son antiguos o que por la fuerza del agua se ha llevado algunas de nuestras conexiones. Así que queremos pedirles a todos ustedes que nos ayuden y agradezco la presencia de los diputados locales que invitamos también del municipio de La Paz para exhortar a los ciudadanos a que no lo piensen mucho, que cuando sientan que puede haber un riesgo se evacúen. La mayoría de las escuelas están en ello, los DIF están en ello y están preparadas con el apoyo del ejército también y de la marina para dar la alimentación correspondiente a partir de ya. El otro tema es que luego somos muy aventurados y ya sea a pie o en carro queremos cruzar los arroyos y hay que evitarlo. Por otro lado, hasta donde se pueda, evitar salir los domicilios, sobre todo que no se ubiquen junto a árboles o estructuras metálicas en tebles que puedan tener alrededor de su vivienda o en su propia casa. Que tengan a la mano documentos importantes en bolsas de plástico selladas, alimentos enlatadas, agua embotelladas, medicamentos y campos de ropa en caso de que por la probable afectación de este fenómeno. Comunicarse con las autoridades correspondientes en la zona donde viven para informar sobre cualquier situación que pueda suceder. Lo que comentamos hace rato, en este momento por todos los medios de comunicación se está dando a conocer dónde están los refugios temporales para que puedan acercarse en dado caso. Y practicar en un plan familiar de protección civil para saber cómo actuar ante el riesgo el caso de que la intensidad que aún desconocemos en este momento en la que va a llegar sea alta. Este tipo de consideraciones no son consideraciones para alarmar a nadie, son consideraciones de responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos ante un acontecimiento como este. Gracias. 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 Gracias.